En otras informaciones, a excepción de la papa que continúa con alto precio en los mercados capitalinos, el tomate, la cebolla y la chiltoma bajaron de precio para agrado de los consumidores. Mario Medrano nos brinda mayores detalles. Este colorido vegetal usado en ensaladas y comidas nacionales bajó hasta 50 córdobas por cajía esta semana en los mercados de Managua. Semana pasada estaba a 350, ya ayer estaba a 300, ya había estado a 50, mañana no sabemos. El tomate bajó un poco, estaba a 250 en la caja. ¿La semana pasada estaba? Estaba a 350. ¿Y al detalle, saldría más o menos a libras de tomate? Tres córdobas. La cebolla y la chiltoma están más al alcance del bolsillo de los nicaragüenses. Ahorita la encontramos a 1500 el quintal por libra, 18 córdobas. Eso ha bajado. La chiltoma está a 450 la maya. Puede ser hasta le a 40. La maya tiene 40 libras. Salía de Córdoba la libra. La papa se mantiene con alto valor en los mercados. El incremento de la papa es porque hubo... Pues toda esta semana no trabajaron los del campo, pues, porque están de vacaciones. Entonces ahorita se subió un poquito nada más. Estaba a 1000 y estaba a 1200 ahorita. Entonces, por eso es la razón que se incrementó un poco. 1000, 1200 el quintal, ¿a cómo sale por libra? A 12, a 14 el detallista. Consumidores consultados por Acción 10 celebran estas disminuciones de precios, puesto que los salarios continúan iguales. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.